¿Aburrido? ¿Cansado? ¿Estresado? Tal vez. No, no, no. ¿Entusiasmado? ¿Motivado? Sí, quizás. ¿Desorientado? A lo mejor. Bueno, pero si estás en la búsqueda de nuevos desafíos o de aprender cosas nuevas y divertidas, o buscas una actividad para liberar toda la energía que tenés adentro, a continuación te voy a contar las siete razones por las que creo que la percusión te puede ayudar a lograr eso y mucho más. Vení, acompáñame. Hola, mi nombre es Facundo Álvarez y te doy la bienvenida a la comunidad Tocar Percusión. Voy a estar publicando videos todas las semanas con clases, tutoriales y consejos referidos al mundo de la percusión y sus instrumentos. Así que no olvides suscribirte para estar al tanto de las novedades. En el video de hoy voy a hablar acerca de las siete razones por las que creo que aprender a tocar percusión te van a cambiar y mejorar la vida. Así que sin más, ¡vamos al video! Según los estudios de renombradas universidades, es un hecho totalmente comprobado que la música es uno de los estímulos más efectivos y refinados... ¡No, no, no! ¡Alto, corto, 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 corto! La verdad podría citarte miles de estudios universidades que comprueban esa teoría, que es cierta, pero vos no estás acá para eso. Y aparte no es el objetivo del video, no quiero aburrerte con eso. Yo lo que pienso es que una imagen vale más que mil palabras y si ves a todas las personas que están tocando percusión y haciendo música en el video, todos alumnos míos, por cierto, se los ves felices, divertidos y disfrutando el momento. De eso y de cómo la percusión puede ayudarte a lograr eso es que quiero hablarte en este video. Así que sin más, ¡seguimos con el video! Como te decía en la interrupción, cuando hacemos música generamos un espacio para divertirnos y lidiar con nuestras emociones, las positivas y las negativas. Así podemos canalizarlas y liberarlas reduciendo el nivel de estrés acumulado en nuestra vida cotidiana. Además, aprender a tocar un instrumento musical también te ayuda a desarrollar y mejorar muchas de tus habilidades corporales e intelectuales y sobre todo te vuelve más sensible y más creativo. Y todos estos efectos positivos se potencian aún más cuando lo que elegís aprender a tocar es un instrumento de percusión. Un instrumento de percusión cualquiera, el que a vos te guste o quieras aprender a tocar. Esto es así porque la percusión te brinda una experiencia musical única que no brinda en ningún otro instrumento. A continuación vamos a ver detalladamente cada una de las siete razones por las cuales aprender a tocar percusión te va a cambiar la vida. Pero antes te recuerdo que te suscribas al canal y active las notificaciones para estar al tanto las novedades. Sin más, vamos a la primera razón. Los instrumentos de percusión son los primeros elementos que usó la humanidad para hacer música, por lo tanto, son nuestra conexión natural con la musicalidad que tenemos como seres humanos. Sí, a ver, espera un minuto. Yo sé, ahora me vas a decir que la música no es lo tuyo, que no tenés oído musical, que no servís para la música, que no tenés ritmo. Olvídate de esos pensamientos negativos y esas creencias limitantes. Todos somos musicales, todos podemos aprender y tocar música. Bien, aclarado ese punto, te propongo que pensemos lo siguiente. ¿Qué es lo primero que hacés cuando escuchás una canción que te gusta mucho? Quizás movés la cabeza al ritmo o empezás a seguir el ritmo golpeando en alguna parte de tu cuerpo o parís y te emocionás mucho, lo seguís y lo tocas en tu percusión invisible. ¿Ves? El ritmo está en vos, esperando a salir y expresarse. Escuchalo y déjalo fluir. Claro, y es así porque la percusión está directamente relacionada con el baile, que es el otro medio a través del cual nos relacionamos orgánicamente con la música. El punto de conexión entre ambos es el ritmo, que es un elemento omnipresente en el mundo que nos rodea y nuestro medio de contacto más inmediato con la música. Así, los primeros instrumentos con los que nos relacionamos cuando nacemos son instrumentos de percusión. Son ajeros, xilófono, panderos. Percutir es nuestro medio principal para explorar y relacionarnos con el mundo que nos rodea. Es que si lo pensás, nuestra forma de comunicación como bebés y niños tiene mucho que ver con la percusión, el ritmo y el movimiento. El tema es que después, cuando nos vamos volviendo grandes, esas habilidades van siendo tapadas por otras habilidades más racionales o por las responsabilidades que vamos asumiendo a medida que crecemos. Y básicamente lo que ocurre es que a medida que crecemos, nos desconectamos con el juego y eso a su vez nos desconecta con esa conexión, con ese instinto musical. Ahora bien, no te hagas problema porque ese instinto no desaparece. Permanece casi adormecido esperando a que lo despiertes. Y de eso puedo dar fe porque desde hace 15 años me dedico como músico a facilitar el aprendizaje de percusión, ayudando a personas de todas las edades a tocar y hacer música con instrumentos de percusión. En conclusión, la percusión te permite una conexión directa con tu habilidad para jugar, para hacer música y lo que es más importante, para divertirte. Cuando tocamos percusión nos sumergimos en una experiencia musical completa y única. Cuerpo, mente y alma se conectan de una forma que no ocurre con ningún otro instrumento musical. Y eso nos permite vibrar de una manera diferente y única. El elemento fundamental de esta experiencia es alcanzar lo que yo denomino como el groove de un ritmo. Es decir, lograr la alineación perfecta entre lo que yo estoy tocando en ritmo, tempo y energía con el resto del ensamble de instrumentos con los que estoy tocando. ¿Y cómo identificar que llegamos a ese punto? Bueno, cuando ves a un percusionista tocar y ves que pone esa cara o esa cara o se mueve de esa forma o de esa otra forma, ese es el punto. En ese momento el toque es orgánico y nuestro intuito musical toma las riendas y fluye naturalmente con el instrumento que estamos tocando. En ese momento logramos concentrarnos y focalizarnos para poder liberar y expresar toda la música que llevamos dentro. Mi mantra como docente es La percusión es para todos y todos pueden aprender a tocar percusión. Y esto es así porque la percusión facilita el aprender y hacer percusión a toda persona que quiera sin que importe su edad, sus habilidades ni sus conocimientos musicales previos. La percusión está latente en nuestro ADN y acciones tan sencillas que cualquiera de nosotros puede realizar como marcar un pulso con un bombo, acompañar una canción con un shaker o bien tocar un ritmo sencillo en un tambor activan nuestros instintos musicales estableciendo así un vínculo orgánico con lo musical que nos predispone de la mejor manera para poder adentrarnos en el camino de aprender música. Esto hace que los instrumentos de percusión sean los ideales para iniciar la práctica y el aprendizaje de música, ya que no importa ni la edad ni los conocimientos previos que tengas para iniciarte. Así que, sin más, ¡animate! No sé si lo sabés, pero existe una gran diversidad de instrumentos de percusión para tocar. Los hay más sencillos y más complicados. Los hay pequeños y los hay muy grandes. Algunos más fáciles y otros más difíciles de tocar. Es mucha la variedad. Y esto facilita que cada uno de nosotros podamos encontrar el instrumento que mejor se adapte a nuestras necesidades y así poder poner en juego nuestras habilidades e ideas musicales. Pero, ¿y cuál es el instrumento que te interesa a vos? ¿Qué instrumento querés aprender a tocar? Si te animás, dejame en los comentarios, comentame cuál es el instrumento que querés aprender o que estás aprendiendo y en qué lugar de la ruta de aprendizaje te encontrás. Al ser tantos y variados los instrumentos de percusión, el ensamble de percusión es el espacio de la diversidad donde se combinan tambores como las congas, el jenbé, bongó, cajón, timbal con bombos, con shakers, con cencerros, con claves, ¿sí? Cada uno con su sonido e identidad particular, ¿sí? Y lo que permite el ensamble es que todos puedan sumarse y participar para conformar una sinfonía colectiva. Y esto nos permite llegar a dos conclusiones. Una, que todos son bienvenidos a la percusión, no solo es para iluminados. Y la segunda, obviamente, que todos pueden aprender y tocar percusión. Así que, nuevamente, ¡animate! Al tocar percusión, ponemos en movimiento simultáneamente distintas partes del cuerpo como las manos, muñecas, brazos, hombros, piernas, que se coordinan para que podamos tocar y hacer música. El movimiento repetitivo que utilizamos para tocar instrumentos de percusión tiene un impacto sumamente benéfico sobre nuestra capacidad muscular y aeróbica. Asimismo, al utilizar de manera combinada distintas partes del cuerpo, tocar percusión también mejora nuestra coordinación y reflejo, mejorando nuestra capacidad de respuesta a distintos tipos de estímulos. En cierto sentido, al tocar percusión, no solo estarías aprendiendo música, sino que también estarías adquiriendo nuevas habilidades que podrías aplicar tanto a tocar percusión como a otras actividades que la requieran. Cuando tocamos un instrumento de percusión, bueno, nuestro cerebro está lidiando con un montón de estímulos. Es decir, recibe un montón de informaciones que tiene que procesar velozmente para darle una orden a nuestro cuerpo de manera de poder responder musicalmente con las manos y con el instrumento que estamos tocando. Detengámonos un momento a ver cómo es ese proceso. Para tocar sobre un ritmo o sobre una mase musical, nuestro cerebro, en primer lugar, identifica el pulso de la canción, que es lo que determina la velocidad de la música que estamos interpretando. Asimismo, reconoce los ritmos que están tocando los otros instrumentos que integran el ensamble, para de esa manera poder ajustar lo que estamos tocando al resto y lograr esa sincronización necesaria para que el ensamble funcione ópticamente. También se mantiene alerta a otros estímulos que son el volumen y la energía del resto de las personas con las que estamos tocando para que podamos estar en sintonía con el ambiente musical en el cual nos estamos desempeñando. Por último, identifica otro tipo de estímulos visuales y corporales como señas, guiños y miradas que nos faciliten la conexión con el resto de los instrumentos y con los músicos que participan del ensamble. Parece sencillo, ¿no? Y todos esos procesos pasan en segundos. Tenés en la mente la próxima vez que te enojes porque cuando intentás un ejercicio, un ritmo, no te sale la primera vez. Es que son muchos los elementos que están en juego para que un ritmo ocurra y para que la música fluya. Lo bueno es que se puede lograr y lo que necesitas es tiempo, paciencia y práctica. En conclusión, toda esa intensa actividad cerebral involucrada en tocar un instrumento de percusión tiene un impacto beneficioso sobre nuestras capacidades cognitivas mejorando nuestra memoria, nuestra capacidad de escucha y nuestra habilidad para evaluar y tomar decisiones entre otras habilidades. Bien, detengámonos ahora a pensar por un momento. Te propongo otro desafío. Decime, ¿cuántas veces viste un grupo de más de 3 pianistas o tecladistas tocando juntos? ¿Y de 3 o 4 guitarristas tocando juntos? ¿Y bajistas? Raro, ¿no? Bueno, ahora te cambio la pregunta. ¿Cuántas veces viste un grupo de 20 o 30 percusionistas tocando o improvisando juntos? Muchas veces, ¿no? Sí, y es que están por todos lados. Y eso es así porque en la percusión, bueno, en el corazón de la percusión, está la necesidad de la reunión, la de compartir y la de tocar juntos. Por eso la importancia del ensamble de percusión, que es el lugar donde esa reunión se da, donde los que tocan percusión se encuentran y comparten, interactúan. Y esa es una experiencia que solamente te brinda la percusión. Ningún otro instrumento musical puede brindarte esa experiencia. ¿Qué es la percusión? Bueno, hemos llegado al final del video. Como podés ver, son varias las razones que hay para empezar a tocar percusión. Yo en este video incluí las que me parecieron las más relevantes para mí. Si vos pensás que me olvidé alguna o se te ocurre alguna otra, ponemelo en los comentarios. Si te interesa empezar a tocar percusión y todavía no lo decidiste, no lo dudes ni un minuto más, no te vas a arrepentir. Espero que te haya gustado el video y que lo hayas encontrado útil. Si tenés alguna duda, también ponemelo en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de las novedades. Y nos vemos en el próximo video.